Bienvenidos, como nos gusta hablar de temas en profundidad en nuestro espacio Vida de Noticias. Hoy tengo a una invitada muy especial, muy querida, la doctora Jazmín Zambrano nos acompaña, viene a presentarnos su más reciente publicación, es prácticamente una consentida porque cuando se trata de estos temas usted es la experta. ¿Por qué decimos que es la experta? Bueno, porque la doctora Jazmín Zambrano hizo un doctorado en Psicología del Aprendizaje, se ha dedicado a todos estos temas, quizás la recuerden por su libro Resiliencia, del que tuvimos ocasión de conversar en aquella oportunidad y ahora nos presenta este trabajo acerca de la inteligencia emocional. Un tema, doctora, bienvenida. Gracias. Bueno, y gracias a la gente de Editorial Alfa por atender nuestro llamado urgente de querer tenerla con nosotros. Cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de un concepto en auge desde hace un tiempo para acá. Todo el mundo quiere saber de esto, todo el mundo quiere aprender a manejar la inteligencia emocional para el bien de la familia, para el bien del negocio, de la empresa, del trabajo del jefe con sus empleados, de la maestra con sus hijos, de los padres con sus hijos, el manejo de los adolescentes, esto da para mucho. Sí, muchísimo. Pero vamos a arrancar la conversación, doctora, con el sentido que usted le da a este libro, que quizás es lo que me parece más importante para luego entrar en el ámbito conceptual. Pretende esto ser una suerte de guía para alfabetizar nuestras emociones. ¿Por qué hablamos de esa interacción entre las emociones y la inteligencia? Muy buena pregunta. Me encanta porque justamente sabes que la psicología se ve dedicado a medir la inteligencia, la otra inteligencia. Y en la parte de las emociones no se metía porque pensaba que eso no era parte de la inteligencia, que ser inteligente era nada más sacar cuenta, saber escribir y saber hablar. Y que lo demás era prácticamente, incluyendo el arte y todo esto, era, tú sabes, superficial, no tenía nada que ver. Y resulta que las últimas investigaciones del cerebro han demostrado que ese edificio neural que nosotros tenemos construido en el cerebro, las bases son justamente los instintos y las emociones. Y que, por decirlo en términos de cables, como vemos muchos cables aquí, el cablerío que conecta la parte primitiva de tu cerebro, la parte arcaica, con la parte más nueva de tu cerebro debe ser educado para que esa parte más arcaica de tu cerebro, que son los impulsos, las cosas que te llevan a actuar, sean regulados, sean modulados. Aprendas tú a, por ejemplo, tomar mejores decisiones, no sobre la base de las emociones y de los impulsos primarios, sino de un pensamiento que medie entre esos impulsos y que aprendas de alguna manera. Entonces, no digo a manejar, ni digo tampoco a controlar, a modular tus emociones. Saber expresar, por ejemplo, la rabia de manera constructiva, saber qué hacer con la tristeza. Cuando estoy triste, eso no es malo. Puedo recogerme y pensar y reflexionar. Puedo sentarme en la silla de pensar un rato, siendo adulto, y reflexionar sobre lo que me está pasando y tomar una mejor decisión y saber que cuando estoy muy exaltado emocionalmente, no debo tomar decisiones. Debo esperar calmarme un poquito y después, con esa calma, esas emociones utilizarlas de manera constructiva. Y eso es justamente la inteligencia emocional. Salovey y Mayer, en 1986, acuñaron el término, pero el que lo difundió a nivel mundial fue Daniel Goleman. En el año 95. En el año 95. Y desde ahí, bueno, hay una cantidad de inventarios que te miden cómo están tus emociones. Hay test para ver cuán emocionalmente inteligente eres y para ver cómo aprendes tú a regular todas esas emociones, a expresarlas de manera sana y no a reprimirlas, porque cuando las reprimes te salen por otro lado. Fíjese que a mí me parece siempre interesante rescatar el rigor científico y el rigor de la investigación que presento en mis programas. Me parece bien rico, sabroso para la lectura de quien quiera aproximarse a estos contenidos desde el rigor, pasearse por todas estas cosas que usted cita aquí en la teoría de las emociones. ¿Quiénes fueron esos autores que se refirieron a este tema? Desde las primeras visiones de... Desde Aristóteles. Hasta nuestros días, hasta este marco conceptual que estamos utilizando para conversar ahora. Es decir, la aproximación que se tiene de este mismo concepto ahora. Porque a veces la gente dice, ay, pero qué pesado. No, pero es interesante saber de dónde viene esto y saber que esto está escrito bajo el rigor investigativo y científico. Usted sabe que aquí ahora con tantos autores que hay, tanta gente que publica cosas y en los tiempos que corren con un ser humano que está sometido a tantas presiones, oye, qué interesante es que por lo menos si te vas a tratar de ayudar a ti mismo sea de la mano de gente que sepa y no de gente que no sepa. Fíjese, avanzando en el contenido del libro, yo me encontré con otra cosa, otro aspecto que me parece interesante desarrollar, que es cómo es esa función de orientación. Cómo es que si yo me leo esto, voy a sentir que tengo herramientas para desarrollar la inteligencia emocional. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se logra? Bueno, como dijiste al principio, inicialmente yo hablo de todas las teorías de las emociones que se han formulado antes de Goleman. Y después contextualizo lo que es la inteligencia emocional, cómo está formada, etcétera. Y después la tercera parte del libro, que es la parte, digamos, aplicativa, son una serie de ejercicios para alfabetizar tus emociones, para convertirte en una persona emocionalmente inteligente, que sea capaz de modular, que sea capaz de expresarse sanamente, que sea capaz de ser asertivo y reclamar en un momento determinado sus derechos, etcétera. Y al mismo tiempo, cómo llevar al niño a que aprenda. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos con lo que se llama Marta en la clase. Marta es miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Entonces lo hacemos como una mnemotecnia para ver si, por ejemplo, en el aula o en la casa, cómo estamos con Marta hoy, cuánto de miedo tengo. Y lo puedes cuantificar. Mira, de 0 a 10, ¿cuánto le pones a tu miedo? Bueno, tengo 9. Bueno, vamos a ver qué hacemos para calmarnos. Y así, entonces, el libro tiene esa intención, tiene la intención de educar las emociones, de generar desde ti mismo y desde tú como docente o tú como padre, una, digamos que una alternativa para aprender, para enseñar, aprender tú y para enseñar a modular esas emociones y a convertirlas en algo constructivo y en algo que más bien sea bueno para tu rendimiento, sea bueno para tu eficiencia, bien sea en el trabajo, bien sea en la escuela, bien sea en la parte académica o bien sea en tu vida amorosa. ¿Cómo podemos distinguir a una persona inteligente emocionalmente? Bueno, vamos a poner un ejemplo, tú vas por la calle en tu carro y una persona se te atraviesa, otro carro se te atraviesa. Entonces, hay unas personas que no son tan inteligentes emocionalmente que dicen lo primero que se les ocurra, entonces insulta. Mira, no sé qué cosa, no sé qué. Bueno, esa persona no sabe controlarse. Esa energía que tiene tan fuerte y tan grande, en vez de utilizarla, no sé, para otra cosa, para escribir mejor, para trabajar mejor, para relacionarse mejor con otras personas, lo que hace es insultar. Esa energía la estás perdiendo. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, no medir el riesgo también forma parte de la inteligencia, digamos, de la otra inteligencia, porque tú insultar a una persona en la calle, doctora, en un país donde ahora hay no sé cuántos millones de armas ilegales y cualquiera tiene un arma. Si tú te pones a insultar a una persona de carro a carro, todos conocemos casos de gente que ha resultado agredida, incluso con un disparo en la cabeza solo por una discusión. Entonces, no medir el riesgo. Tiene que formar parte de ese ejercicio de inteligencia, ¿no? Exactamente. Y en este momento yo pienso que desde la escuela se deben generar estrategias para educar las emociones. Y desde preescolar, o sea, no desde preescolar, desde que el niño está pequeño, muy, muy, muy pequeño. Y eso lo puedes trabajar muy fácil. O sea, tú, por ejemplo, yo he visto muchos padres que tienen millones para darle a un hijo para comprarse un carro, pero no tienen 30 minutos para enseñarles a controlarse, a serenarse. Esa capacidad que tenemos nosotros de serenarnos en un momento de estrés nos abre la mente para tomar mejores decisiones y hacer mejores las cosas y solucionar los problemas, para ser creativos. O sea, la ventana de la creatividad es la emoción constructiva. Y la ventana de la destrucción es la emoción destructiva. Esa gente que va por la vida diciendo, no se lo vayas a decir a tu papá, porque si no tu papá va a explotar cuando lo sepa. Y crece esa familia siempre viendo al padre o a la madre, porque hay madres que también son así. Perdónenme los hombres porque a veces uno saca unos estereotipos aquí y después digo, Dios mío, ¿por qué dije eso? Déjame mejor ponerlo mujer u hombre, ¿no? No se lo diga porque es que él es así. Llega otra persona a la casa y le dice, no, no, yo no le puedo hablar a él de eso porque es que él va a reaccionar de una forma muy violenta y él es así. Esa cosa de él, ella es así frente a las emociones. Y marcar toda una convivencia de años y nunca trabajar eso y dejarlo así. ¿Puede esto, este esquema de desarrollar la inteligencia emocional, ayudarnos a vencer esos esquemas tan arraigados dentro de la familia y hacernos, oye, romper las barreras que a veces hay entre los propios seres humanos y mejorar? Doctora, es difícil. Es difícil, pero yo creo que sí. Sí, bueno, eso me está, tú estás hablando y a mí me da la idea de escribir un libro, algo así como decir, cómo lidiar con un energúmeno. Bueno, sí. Y cómo hacer para enfrentar, porque en el fondo, por ejemplo, todo lo que es el acoso escolar, llamado ahorita bullying, el acoso laboral, llamado mobbing, y todo eso parte de la casa. Y esa persona, ese acosador, acosa en el trabajo, acosa en su casa y acosa donde quiera que esté. Entonces, esa persona, el acosador, necesita también atención. Nosotros generalmente, cuando hablamos de bullying, por ejemplo, hablamos del agredido, pero el agresor también requiere atención. Y ¿sabes qué? En el bullying hay tres partes. El agresor, el agredido y los testigos. Los testigos del abuso tienen que ser también agentes transformadores y modificadores de esa cuestión, porque si no, se genera una situación en donde hay uno que agrede, otro que es agredido y otros testigos de palo, por decirlo de alguna manera. Bueno, mire lo que le está pasando a Venezuela y el silencio de los demás frente a lo que nos han hecho, la inacción. Nosotros estamos sufriendo el bullying más grande que hemos sufrido en toda la historia, la depredación más grande que hemos sufrido y los testigos, algunos mudos y otros interesados. Entonces, bueno, esto, yo pienso que a nosotros los venezolanos nos debe quedar como lección y prepararnos para trabajar justamente la resiliencia, que es la capacidad que tenemos para salir fortalecidos de las adversidades y con nuevos aprendizajes. Ahora bien, la inteligencia emocional en su parte personal y su parte social es el apoyo fundamental y la base, el ladrillo más importante de la resiliencia. Usted sabe que ahora que habla de eso, qué difícil debe resultar para quien nos escucha decir, oye, pero cómo yo puedo calarme esto, ¿vale? y ni siquiera quejarme y vociferar y decir, Dios mío, ¿hasta cuándo tengo que seguir recorriendo las automercadas para buscar? Me refiero a esto del día a día, perdóneme que me vaya a lo doméstico, pero es que cuando la política se mete en nuestras casas, yo me siento con la enorme responsabilidad de ayudar al ciudadano a que se defienda de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar de, a mí me gusta mucho este término, de proveernos ajuste y serenidad, que usted lo menciona así en su libro, frente a lo que vivimos? ¿Cómo podemos ser inteligentemente, tener esa inteligencia emocional para controlar tanto de lo que vivimos? Porque es que a cada rato el venezolano está sometido a una situación de injusticia, a una situación de que no puedes resolver las cosas, te quieres ir a visitar a tu familia, no consigues pasaje, pero entonces ahora los dólares te dicen una cosa, pero eso no necesariamente es así. O sea, estamos muy sometidos a cosas de la adversidad. ¿Cómo podemos empezar a pensar de otra forma para defendernos como seres humanos de este atropello sistemático que vivimos, doctora? Es difícil. Es difícil. Ahora te va a parecer muy simple lo que te voy a decir, pero hay una cosa fundamental, que es aprender a respirar. Aprender a respirar hace que medie esa parte primitiva y que la parte primitiva y arcaica de tu cerebro se conecte con la parte superior y te enseñe a modularte, te enseñe a serenarte. Eso es lo primero que tenemos que hacer porque cuando nosotros afrontamos y abordamos las situaciones con serenidad, nos va mejor. Siempre, en todos los casos. Y justamente lo decía Gandhi, lo de la violencia. O sea, nosotros podemos tomar el poder sin violencia. ¿Y qué es la violencia? La violencia es una emoción destructiva producto del odio, de la rabia, que, bueno, el odio es parte de la rabia y del miedo. Entonces, son las emociones que nos destruyen, que pueden llegar a destruirnos del todo. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que sacar ese miedo que nos paraliza y empezar a generar la capacidad de reclamar nuestros derechos, en primer lugar. de manera completamente asertiva, sin agresividad y tampoco sin, ¿cómo es que se llama? Sometimiento. Claro, sin sumisión absoluta. Esa es la palabra. Lo que yo he visto, por ejemplo, en las colas aquí, es sumisión. Absoluta. Y a mí me produce muchísima rabia y me produce ganas de decir cosas fuertes, pero no lo hago. Me quedo tranquila y voy, a veces, uno por uno, y le voy diciendo, ¿cómo se siente? ¿Cómo le gustaría estar? Y entonces nosotros podemos aprender a generar nuevos estados mentales desde la anticipación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo quiero estar yo? ¿Cómo me quiero sentir yo? ¿Y qué puedo hacer yo para que Venezuela esté mejor? Y desde ahí empezar a trabajar. Pero trabajar desde lo constructivo, porque lo que estamos viendo es depredación, estamos viendo odio, resentimiento y una cantidad de emociones que nos están llevando al caos. Yo me fui a lo macro, pero me voy a devolver a lo micro. A lo micro. Porque, bueno, porque no sigue mucha gente, doctora, que tiene esas angustias familiares con los niños. Yo soy madre y eso no puede, ya desde que me convertí en madre, pues, bueno, mis intereses cambiaron y la manera en la que foco las entrevistas también. Porque soy mamá y porque muchas padecemos esa angustia de seguir el manual o seguir mi instinto, seguir lo que dice mi amiga o hacer lo que hacía mi mamá, ¿no? A todas nos pasa. Hay mucho de cómo manejar la ira o la pataleta, el momento en el que el niño pierde el control, ¿no? Nosotros también como padres perdemos el control. Claro. A veces llegamos con el control perdido a la casa porque venimos de hacer siete recorridos, ocho recorridos, ocho ir a ocho farmacias buscando la leche del bebé, los pañales, los pañales, la cola, llamar a la amiga para ver si te los compró porque entonces el número de cédula de ella, eso es una cosa terrible. Y el nene no tiene la culpa. Claro. Y te está esperando porque tú eres su mundo, tú eres lo más importante, tú eres el centro del mundo de ese niño. Nos pasa, me pasa, le pasa a mi esposo, le pasa a muchas madres que nos escriben, pero entonces encima después tienes que lidiar con que el bebé tiene una pataleta, es difícil. ¿Cómo tenemos que comenzar a pensar, por lo menos la primera herramienta de la que podamos agarrarnos, para que haya eso que usted denomina autorregulación, que nos moderemos con lo que decimos, o que además llegar a buscar dónde están nuestras aptitudes para manejar esto, oye, con madurez y no hacerle daño a nuestros bebés por lo que vivimos? Bueno, una mente, como yo les dije antes, una mente clara y relajada disierne mejor y puede tomar mejores decisiones. Entonces lo primero que yo tengo que hacer, cuando veo que ya me vienen como los impulsos así, se me ponen la cara roja y no sé qué, es respirar. Al yo respirar empiezo a oxigenar el cerebro y al oxigenar el cerebro funcionan mejor todas las neuronas. Tú sabes que la conexión de las neuronas se llama sinapsis, ¿no? Entonces esas sinapsis ocurren por procesos electroquímicos. Los químicos son los neurotransmisores y los eléctricos son el oxígeno que entra a tu cerebro cuando estás respirando, que lo llevan, tú sabes, las arterias y el corazón hace todo su trabajo, etc. Entonces eso es lo primero que yo tengo que hacer. Parece mentira y parece como tonto, pero no lo es. Después, obviamente, el manual, que yo diría que el manual es una mezcla de todo lo que tú dijiste. El manual es una mezcla de cómo lo hizo mi mamá, lo que me dicen mis amigas, lo que yo hice con el otro hijo y lo que dice un libro que yo me compré. Yo pienso que cuando tú estás claro y estás bien, tienes que respirar, relajarte, serenarte, buscar esa información en todos los manuales que tienes adentro de tu cabeza y con la persona enfrente esté en la plena seguridad y la absoluta confianza de que lo que va a salir en ese momento va a estar bien. Yo no sé cómo explicar esto, pero a mí una vez me pasó cuando yo recién estaba graduada, yo trabajaba con niños con retardo mental. Entonces un día un niño llamado Benito estábamos comiendo en el comedor, todo era un plan vacacional y entonces el niño simplemente estábamos comiendo entonces él se sacó el pipí y lo tenía encima de la mesa. Entonces yo, que estaba recién graduada, busqué en mi mente el manual, lo que me dijeron los profesores, qué sé yo, pero entonces fui y me iba acercando a medida que me iba acercando entonces le dije unas palabras que en ese momento son mágicas y para mí creo que son mágicas. Benito, no parecen cosas tuyas y Benito, de inmediato, o sea, yo no me molesté, pero yo no sé de dónde me vino esa información, no sé qué pasó, algo me inspiró y yo creo que tal vez es la serenidad que te hace, yo no sé si estaba serena, yo no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo, pero yo lo hice y él simplemente y le dije ahora te vas a lavar las manos y se fue a lavar las manos y regresó tranquilo como si no hubiera pasado nada y nadie se asombró ni se alarmó ni pegaron gritos ni nada, yo pienso que es algo así, algo como eso y, o sea, dejarte llevar porque ya lo que tenías que aprenderte lo aprendiste y no vas a buscar el manual ni vas a buscar en el iPad en el internet ni vas a buscar en el teléfono en el momento de la pataleta no puedes hacer eso exactamente, tienes que ver qué hiciste antes y eso te llega rapidísimo, sabes que nosotros tenemos 100 mil millones de neuronas capaces de establecer 10 mil conexiones cada 5 milisegundos, lo que tienes ahí en tu cerebro es un prodigio, entonces, úsalo. Doctora, gracias por acompañarnos, solo recordarles que esta es su publicación más reciente, por eso nos acompaña hoy, agradezco nuevamente a mis queridos amigos de Editorial Alfa por la confianza siempre depositada en nuestro espacio para divulgar estos contenidos, solo una cosita, al final, ya en el último apartado del libro, ella propone una cantidad de ejercicios destinados a desarrollar la inteligencia emocional, muchos para la casa, muchos para el colegio que se pueden hacer en la casa y que ciertamente pues aspira a ser esta una guía, una BC para desarrollar la inteligencia emocional que como ven es muy importante sobre todo en tiempos como estos. Gracias doctora. Gracias a ti. A ustedes. Gracias a ti. ¡Gracias!